Hola amigos, bienvenidos. Hoy volvemos a hacer otra reparación en el taller. Se trata de una nueva puerta de las lavadoras de Bosch de Siemens y de Balay que con el tiempo pues se suele romper la bisagra, el elemento que sujeta la puerta con el chasis de la máquina o con el mueble. También nos encontramos con otra característica especial de esta puerta que es que el fabricante la remacha completamente y se necesita romper esos remaches de plástico para poder sustituir la bisagra, si no, no tendríamos más remedios que cambiar la puerta entera. Hoy te enseñaré a quitar esos remaches plásticos, a realizar unas pequeñas perforaciones y utilizar unos tornillos para sujetar la contrapuerta de la lavadora y así poder sustituir la bisagra que tenemos deteriorada. Manos a la obra. Bueno, como veis aquí tenemos la puerta en cuestión, tenemos lo que sería la bisagra, se ha roto uno de los ejes y nos encontramos con la puerta pues como antes os he dicho, totalmente remachada. Estos remaches que se utilizan ahora, su misión básica es no sustituir ningún elemento de la puerta, sino que comprar la puerta completa y nosotros en esta reparación lo que vamos a hacer es eliminar estos remaches, colocar una bisagra nueva y a continuación colocar tornillería en todo lo que es el aro de la puerta para sujetar el marco exterior con el marco interior. Primero lo que vamos a hacer es pasar una broca de menor tamaño, en este caso pues podemos pasar una broca de 5,5 para ir marcando todos los remaches y así pues no pasarnos de taladro de agujero. No hay que hacer mucha fuerza porque esto sale bastante rápido. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de broca y vamos a poner pues una broca un poquito más grande, una broca de 6 y vamos ya a intentar ponernos el remache de plástico. Si hay alguno que se resiste pues utilizaremos una broca un poco más grande, pero en principio sale bien. Este se resiste un poco, el que se resista pasaremos una broca grande. Parece que se están resistiendo todos hoy, hay algunos que no. Bueno, se han resistido unos cuantos. Volvemos a pasar una broca un poco más grande. Es mejor hacerlo así, así no no deterioramos los ejes de plástico que hay debajo que utilizaremos después para poder collar tornillos. Este ya ha salido. Este también ha salido. Repito, esta es la mejor solución para sacar estos remaches de plástico. Y no comernos el eje que hay debajo que nos servirá para poder collar después con tornillería. Bueno, en este caso ya hemos liberado el marco interior de todos los remaches plásticos y ahora pues bueno, vamos a acercarnos y abrir el marco. Ya lo tenemos abierto y vamos a proceder a la reparación. Como veis, aquí tenemos la bisagra, la bisagra que está rota. Si os fijáis, pues bueno, el eje de la bisagra, lo que suele romperse, se ha partido y vamos a sustituirla por una de nueva. ¿De acuerdo? Ya la tenemos en su sitio y vamos a empezar a preparar lo que es el marco exterior para poder anclar el marco interior. Antes de empezar a realizar los orificios para collar los tacalones plásticos, os aconsejo que antes de empezar a agujerear estos pasantes que tenemos aquí, tomemos una pequeña medida de la profundidad a la cual podemos hacer el agujero para no pasarnos. Porque si nos pasamos, lo que va a pasar es que la broca nos va a agujerear todo el marco exterior y bueno, vamos a tener toda la puerta exteriormente marcada llena de agujeros. Entonces, como norma de precaución, vamos a mirar un poco qué profundidad podemos abarcar. En este caso sería un centímetro y medio. Cogeremos un poquito de cinta aislante y lo que vamos a hacer es marcar, por ejemplo, la broca a un centímetro y medio aproximadamente. No hace falta tampoco un centímetro y medio para no pasarnos. De esta manera pues tenemos este pequeño tope así de estar por casa para no pasarnos, que es más o menos también el largo del tacalón, incluso un poquito más corto, porque siempre apretando como es plástico es muy posible que nos vayamos un poco más para abajo, por eso en vez de un centímetro y medio pues he hecho un centímetro y varios milímetros. ¿Vale? Pues nada, vamos al tema. Este trabajo es relativamente fácil, pero no le tenemos que prestar atención a no pasarnos. Con precaución, es importante hacerlo con tranquilidad. Hacer los orificios con una broca para metal, no utilizar una broca de vidia, lógicamente, pero bueno, yo lo advierto. Bueno, en este caso para la reparación dispongo de unos tornillos, unos tacalones, que son especiales para collar en materiales plásticos. Es importante intentar localizar este tipo de tornillos en alguna ferretería industrial o en algún comercio especializado, porque estos tornillos tienen la peculiaridad que cuando estás collando pues no extorsionan el plástico. O sea, si pusiéramos un tacalón metal para utilización en metal encontraríamos que es muy posible que nos abra el plástico. En este caso este tipo de tornillo tiene un perfil muy fino y lo que hace es introducirse en el orificio que vamos a hacer y no extorsiona o no rompe lo que sería su entorno, en este caso el casquillo de plástico. Vamos a empezar a hacer los agujeros alrededor de todo el marco exterior. Seguimos haciendo los agujeros. Si disponéis de una herramienta como esta, un taladro a pilas, mucho mejor porque no hace falta que la máquina tenga excesiva potencia para hacer estos agujeros. Mucho mejor porque así se puede controlar mejor la fuerza que haces y la máquina como no trabaja a muy alta revolución pues bueno, va mucho mejor. Bueno, ya tenemos hecho todos los agujeros en los ejes de plástico donde antes estaba exteriormente había un remache plástico y vamos a proceder al montaje de la puerta. Como veis, la tornillería que hemos seleccionado para efectuar la reparación, lo que sería la cabeza del tacalón, es bastante ancha. Entonces, en principio, no creo que haya problema en ningún orificio externo del marco interior que no se nos vaya por ojo el tornillo. Si ese fuera el caso, porque bueno, hacer un agujero, eliminar el remache plástico, por mucha precaución que tengas, pues te puedes pasar un poco con la broca y te puede suceder de que al introducir el tornillo, pues se te vaya por ojo, te se vaya para adentro. Bueno, bueno, este se ha caído al suelo, ya lo cogeremos. Pues bueno, lo que podéis hacer es buscar una pequeña arandela porque en este orificio hay suficiente margen como para poder una arandela pequeñita y así que el tornillo pues ancle bien y no se nos vaya por ojo. Bueno, 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 vamos a poner el marco de la puerta, así que vamos en su sitio, perfecto. Y ahora pues vamos a proceder a collar la tornillería. Yo os aconsejo que lo hagáis manualmente porque así de esta manera pues sabremos la fuerza que vamos a aplicar, ¿no? Tampoco hay mucha cantidad de tornillería que collar, o sea que tampoco va a ser una molestia. Entonces vamos a empezar por ejemplo por aquí. En este caso un invento ha sido perfecto, si os fijáis. El tornillo colla perfecto, la medida no se nos pasa por ojo. Quizá no en todos sitios va a ser igual, pero bueno, lo que os he hablado antes. La cuestión es que podamos solucionarlo mediante una arandela pequeña. Y bueno, tenemos la puerta prácticamente preparada para ser montada en la lavadora. Y también pues tenemos una puerta reparada y con acceso inmediato a sustituir, pues en un caso de rotura, la bisagra y el cierre. Gracias. 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 Gracias.